Así es, hoy estamos cosechando el ensayo comparativo de rendimiento de soja. En esta campaña teníamos el compromiso también de mostrarlo a los productores, pero bueno, en el contexto actual no se pudo realizar. De todos modos, acá estamos sacando información muy valiosa en la cosecha, tenemos grupo de madurez corto, intermedio y largo, y diferencia de rendimiento entre franjas muy notables, nuevamente la genética marca la diferencia. Los datos, como siempre, en el Intavillarga. Exactamente, bueno, solo para hacer un adelanto, diferencia de 300 kilos entre franjas, en algunas hasta 400 kilos. Eso, bueno, sería una diferencia aproximada en la hectárea de, bueno, de 1.000, 1.200 kilos. Variedades que están por encima de los 3.000 kilos, otras que están por debajo de los 2.000. que tuvieron el mismo manejo, las mismas condiciones climáticas y la única diferencia es genética. Y bueno, esa es la información valiosa que le vamos a estar acercando al productor. Luego de procesar los datos y, bueno, hacer todo el análisis estadístico necesario, también quería comentar que ya tenemos disponibles los datos de girasol, que lo mostramos justamente esta campaña, al ensayo, a los productores, y ahora le vamos a acercar la información, cosa de que no tengan como insumo para tomar decisiones ahora que se acerca a la siembra de cultivo. Productores como el señor Sibar, que siempre apoyan este tipo de práctica, ¿no? Sí, totalmente, agradecerle a él y también, obviamente, a la empresa de Enzo Vicentín, que está prestando el servicio de cosecha, pero recalcar la importancia que tiene, obviamente, en este caso el productor, en este caso Claudio, Claudio Sibar, a la hora de ofrecer, ofrecer desinteresadamente todo el equipamiento y su capacidad para poder llevar adelante esta actividad que la realizamos CINTA, bueno, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sudeste Chaqueño, y también el Ministerio de la Producción, con nuevamente, bueno, el Ministerio de Industria actualmente, nuevamente para llevarle información genuina, local, al productor de nuestra zona. En un mismo lote, con las mismas herramientas, el mismo cuidado, y, bueno, ahí expresan su rendimiento que después lo tiene el productor en una planilla. Exactamente, acá está la expresión genética de cada material, en el mismo ambiente que se le ofreció a todos. Obviamente tuvimos algún, bueno, como verán en las imágenes, hay distintos grupos de madurez, por eso buscamos una situación intermedia para la cosecha, o obligando a cosechar algunos materiales verdes, pero toda esa información, obviamente, después se corrige los resultados por humedad, y la verdad que muy conforme, muy conforme con el ensayo, con la condición del ensayo, por dato de monitor de rendimiento, el ensayo está cerca de un promedio de 3.300 kilos, así que la verdad que la situación de la soja en general en nuestra zona, soja de primera, ¿no?, como cultivo único, ¿no?, sobre girasol, está dando un buen resultado. El cultivo de soja, bueno, ya quedan pocos lotes, ¿no? Quedan pocos lotes, están quedando, bueno, algunos lotes solo sobre cultivo de girasol que se han hecho, así que, bueno, en breve se va a estar cerrando una campaña, una campaña que, por suerte, fue mejor que, mucho mejor que la anterior.